Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro y el blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón, me agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es el mismo canto, y el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, gracias. Francisco Benítez, gracias a la vida.